Ay amor, mira que hermoso se ve ese cocodrilo desde acá, mira Pero que delicioso plato, me tienen para hoy Manos a la obra Nunca había comido tan bien como ese día Mami, mami, el gato atrapó una cucaracha de nuevo Ay, ayúdenme por favor, prometo no volver a pisar su comida Ay no mijo, a mí no me gustan las cucarachas, que se la coma mejor No me hagan eso por favor, yo muevo la patita, muevo la patita Ay, voy a darle cuido a este perrito que me encontré Firulais, come, come Firulais Ay, ay, no está como bravo Vamos, come una, una no más, eso, así muy bien Ay, ¿por qué me la botó otra? Vamos a intentar otra vez Esta, esta sí, esta sí Ay, ¿por qué no? Yo confío en ti, cómete esta pues por mí Ay tan lindo, si ve que sí se podía Oye, estoy como aburrido, quiero hacer algo diferente Percospin, Percospin, a que no me atrapas Percospin Ay, mentira, mentira, ser abogado, no me chuses, no por favor Ese día quería sentir la adrenalina Ay, amigo gatito, qué hermoso día está haciendo Quiero salir afuera y disfrutar de la lluvia Bueno, con permiso gatito, que voy a salir a disfrutar de este día Sácatela, aquí chantra pa' dentro Solo quería salir un ratito y gatito feo no me dejó Ay, ay, ay A wey, ay, ay